Bueno, como ven, hoy día me ha tocado predicar, compartirles un mensaje y siempre cuando uno va a compartir un mensaje y estudia y medita y lee, el primer confrontado es uno así, cuando uno hace así y hay tres dedos para atrás, Dios te habla tres veces a ti al menos. Y este tema no es la excepción, fue genial poder estudiarlo, así que oro para que también sea de mucha bendición para ustedes. Así que proyectémosla nomás, chiquillos, la PPT. Y el tema de hoy se llama Integridad, Aprendiendo a ser generosos. Y si pudiera agrandar el título, diría Aprendiendo a ser generosos como lo es nuestro Padre Celestial. Y la pastorcita el domingo pasado, estuve hablando acerca del efecto dominó, ¿se acuerdan? Del efecto dominó que produce la integridad, es decir, cuando nosotros elegimos vivir en los principios correctos y aun cuando nos podamos equivocar, porque eso va a suceder, pero aun cuando nos podamos vivir en los principios correctos con Dios. Nosotros vemos un efecto dominó de bendición, cosas que se desencadenan, milagros que ocurren, cosas inesperadas que suceden y que son regalos del cielo por estar en una relación correcta con Dios, buscando ser íntegros. Esta integridad también se manifiesta en nuestra generosidad porque cuando hablamos de integridad, la integridad constituye una serie de cosas en nuestra vida que pasan desde nuestra relación con Dios, de tener una relación correcta con Dios, amar a nuestra esposa, cuidar nuestra familia, amar a nuestros hijos, pero también ser íntegros en nuestro dar, en ser generosos en nuestros diezmos y ofrendas, no descuidar eso. Cuando hablamos de integridad, hablamos de un conjunto de cosas en nuestra vida que debe caminar acorde a los principios de Dios, a los principios que está establecido en la palabra. Y la pastorcita el domingo pasado, estuvo hablando de este efecto, dominó este efecto que se desencadena en nuestra vida de bendición, cada vez que nosotros elegimos vivir en una actitud correcta hacia Dios, y ella nos habló acerca del diezmo y las ofrendas. Y del diezmo dijo que lo primero siempre debe ser para Dios. Por ejemplo, ella nos habló de Jericó, ¿se acuerdan? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, luego los llevó al desierto, le dio los principios, mandatos, mandamientos, preceptos, toda la ley que los estudiosos dicen que eran 613 mandamientos para el pueblo de Israel, cómo ser una nación diferente en medio de un contexto de otras naciones que no conocían a Dios, naciones que tenían ídolos y dioses falsos. Dios tomó al pueblo de Israel y les dijo, ustedes van a ser un pueblo diferente, ustedes van a ser un pueblo especial, y yo les estoy dando mis leyes para que ustedes sepan cómo vivir en esta tierra que yo les voy a dar donde fluye la leche y la miel. Y Dios siempre les dijo a ellos que todos los primogénitos de su ganado, todos los primogénitos, todos los machos primogénitos pertenecían a Él. Siempre Él habló de aquellas primicias, de los primogénitos, como nos decía la pastora, y también cuando entraron a la tierra prometida, la primera ciudad que conquistaron se llamaba Jericó. Y Dios les dio una instrucción muy especial al pueblo de Israel que les dijo que todas las riquezas de Jericó, todas las riquezas, todo el botín que haya después de haber conquistado Jericó, todo eso debía ser consagrado para el Señor. ¿Por qué? Porque era la primera ciudad en ser conquistada, la primera. Y para Dios lo primero es muy importante, y eso fue lo que nos enseñó la pastorcita el domingo pasado. Dios pidió también la dedicación de los primogénitos. Ella, la pastorcita luego contó la historia acerca de Elías y la viuda, y contó cómo llega este profeta en un contexto donde no había llovido en Israel. Dice que esa sequía duró por tres años y medio, y en algún momento de esos tres años y medio, Elías se aparece a la viuda y le pide agua en un tiempo de sequía. Es cuando Dios nos pide algo en un tiempo de sequía. Es como cuando Dios nos dice, diezma, hijo, cuando perdimos nuestro trabajo. Es como cuando Dios nos prueba y dice, dame a mí primero. Y te acaban de avisar que llegas hasta fin de mes y que no te van a renovar el contrato. Dios siempre nos prueba donde más nos aprieta el zapato. Y para muchos de nosotros, nuestro bolsillo, nuestras finanzas, hay un pastor que dice que pareciera que nuestro corazón tiene un lazo con nuestra billetera. Entonces, cuando nos toca nuestra billetera, no duele el corazón. Entonces Dios siempre nos aprieta. Y Dios, alguien podría pensar, pero ¿por qué fue Dios enviando al profeta a una viuda? Le pide agua en un tiempo donde no había llovido. Y además la viuda tenía un hijo y lo único que le quedaba era para hacer un pan, unos panecillos y con eso se iban a dejar morir. ¿Y por qué Dios envía al profeta? ¿Y por qué es tan malo Dios que hace algo así? ¿Por qué lo permite y por qué no va y envía al profeta donde alguien que tenía? Bueno, la reflexión que nos dijo la pastora el domingo pasado es porque Dios quería bendecir a la viuda, salvar a la viuda a través del profeta. Porque antes, dice, antes de la historia de la viuda, dice que en ese tiempo de sequía, Dios sustentaba a Elías a través de cuervos que le llevaban comida. Una provisión sobrenatural. ¿Te gustaría que un cuervo te lleve comida? Una provisión sobrenatural. Y después de la historia de la viuda, dice que Dios sustentaba a Elías a través de un ángel. Entonces, Dios no tenía problema para sustentar a Elías. Pero envió a Elías con la viuda para salvarla. Porque Dios sabía que ella iba a comer eso y se iba a morir. Así que le iba a salvar a través de la fe. El profeta le dijo, dame a mí primero. Ella dio al profeta primero y dice que hubo un milagro de multiplicación. Y que por todo el tiempo que duró la sequía, esos tres años y medio, que en algún momento pasó, en esos tres años y medio, la historia de Elías y la viuda, por todo ese tiempo que quedaba, hasta que volviera a llover, dice que no faltó la provisión para la viuda y su hijo. Qué fuerte es cuando Dios hace algo parecido con nosotros. Y nos habla en estos tiempos, incluso de pandemia, incluso donde muchos han tenido que reinventarse en sus negocios, nos habla del dar. Porque a veces tenemos el concepto al revés. Cuando decimos, no, cuando yo tenga voy a dar mi diezmo íntegro al alfolí, lo voy a llevar a la casa del Señor. Pero Dios nos dice, no. Cuando te falte, cuando estés apretado, es ahí donde tienes que dar. Pruébame en esto, a ver si yo no abro las compuertas de los cielos y te bendigo y te hago sobreabundar. Pruébame en esto, requiere fe. Esta es la palabra que estábamos hablando. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Traigan íntegro. No el 9%, no el 9,9%. El 10%, el 10%, el diezmo. La décima parte de lo que tú recibes. Puede ser de una remuneración, puede ser de un bono, puede ser de... La décima parte de lo que tú recibes. Para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios promete provisión. Probémoslo. Como decía la pastorcita, que en sus consejerías, cuando de repente hablaba con personas que estaban pasando por situaciones económicas difíciles, lo primero que ella le preguntaba, ¿está bien mando? Es como tan raro, ¿cómo le va a preguntar eso, pastorcita, si la persona está diciendo que está mal económicamente? Y usted le dice, ¿estás dando? Pero tiene mucho sentido y es muy bíblico. Porque a veces estamos apretados, no nos alcanza, porque estamos viviendo con el 100% que no tiene esa bendición de Dios. Y aunque es un poco fuerte decirlo porque no nos gusta esto, porque el bolsillo está enlazado con el corazón. Entonces, como no nos gusta escuchar esto y nos hace un poco de cortocircuito, empieza a salir humo cuando alguien empieza a predicar de esto, pero es bíblico. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. O hablamos de las cosas como son, o tratamos de tapar el sol con un dedo y tratar como... No, es bíblico. Y dice así, y hay que decirlo así, y es la palabra de Dios. No es mi palabra, hablen con Dios. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Aquí en este versículo Dios promete provisión a nosotros dar y también protección. Provisión no va a faltar, aunque tu Excel diga que no vas a llegar a fin de mes, que no vas a alcanzar a pagar a la deuda, aunque te diga eso tu Excel, pero no va a faltar. Y la pastorcita decía, prueben y si en tres meses les va mal, yo les devuelvo el dinero, decía la pastorcita. Porque es la palabra de Dios. Y luego Dios promete protección. Así que llegamos a una conclusión el domingo pasado luego de escuchar que el diezmo es lo primero. Y esta es la conclusión. El diezmo no es solo el 10% de nuestro sueldo o lo que recibimos o lo que ganemos. No es solo el 10%. Y ojo con esto. Es el primer 10%. No el último. No es la mitad. Es el primero. Y esto es algo que yo desde que lo escuché hace tiempo atrás comencé a practicar. Pero también en algunos momentos se me había olvidado. Entonces, no sé, había algún pago automático en la cuenta corriente, para facilitar las cosas. Y de repente se empezaban a descontar cosas de la cuenta corriente o voy pagando la colegiatura de los niños. En Educa Monte Alto, ¿cierto? Fundación Pura Vida. 6-5, 0-80, 4-5-3, guión ocho. Cuenta Escouchaban. Y de repente el diezmo pasaba al tercer, cuarto, quinto lugar. De repente, ¡uh, el diezmo! Pero bíblicamente hablando, el diezmo no es tan solo el 10%, sino que es el primer 10%. Es como, recibo el dinero, Señor, aquí está. Transferencia al tiro. Así. En el segundo que me transfirieron de mi trabajo. Señor, aquí está mi diezmo. Te pongo en primer lugar. Confío en que no me va a faltar. Confío en que tú vas a proveer provisión y protección para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Aquí está mi 10%. Bíblicamente hablando, ese es el diezmo. Y a veces, solamente sabemos la parte que es el 10%, pero no es cualquier 10%, es el primer 10%. Antes de destinar nuestro dinero para pagar cualquier cosa, lo primero que debiéramos hacer es traer íntegro el diezmo a la casa del Señor, que es el lugar donde nos congregamos. Esa es otra verdad. ¿Dónde nos congregamos? Acá. ¿Dónde recibimos palabra? Acá. ¿Dónde voy a entregar mis diezmos? Acá. Podemos llegar a pensar que puedo dar el 5% acá, el 5% en Betel, el 5% en, no sé, en otra iglesia. Pero donde nosotros tenemos que dar nuestro diezmo es en la casa del Señor, donde estamos siendo edificados. Donde Dios nos plantó, donde recibimos palabras, donde nos cuidan, donde nos pastorean, donde tenemos tiempo de consejería, donde nos retan de repente, donde nos disciplinan, donde nos tiran la oreja y nos hacen crecer en el Señor, ahí tenemos que dar nuestro diezmo. Esa es otra característica. Dios dice que lo probemos en esto y promete su provisión y su protección a quienes lo hagan. Y cuando estaba desarrollando la palabra, quise partir con una verdad bíblica. Y es esta. Todo le pertenece al Señor. Entonces, cuando nosotros damos, a veces tenemos esta concepción o esta perspectiva que en realidad, Señor, aquí está, estoy cumpliendo aquí, aquí está mi diezmo. Pero bíblicamente hablando, no es mi diezmo. Es lo que le corresponde al Señor. De hecho, técnicamente hablando, estoy devolviendo algo. ¿Aló? Yo sé que esto es duro. Cuando yo les dije que, cuando uno enseña y está así como, están los tres dedos para atrás, entonces, decía, wow, Señor, ni siquiera al dar mi diezmo, yo estoy haciendo un extra. A veces creemos que al dar el diezmo, estamos haciendo, uy, qué tremendo lo que hacemos. Pero técnicamente hablando, estamos devolviendo algo que es del Señor, que Dios dijo, me pertenece. Qué difícil, ¿cierto? Es duro, porque está enlazado con el corazón, con la billetera. Pero técnicamente hablando, todo le pertenece al Señor. Entonces, cuando yo doy mi diezmo, estoy devolviendo. Cuando doy una ofrenda, yo estoy haciendo algo extra. Es algo que nace de mi corazón hacia Dios. Y le estoy diciendo, Señor, ya de mi diezmo, esto te pertenece. Técnicamente hablando, te lo estoy devolviendo. Es mi primer 10%. Y ahora, quiero darte una ofrenda. Y como decía la pastora el domingo pasado, decía, que cada uno debe dar conforme a lo que haya propuesto en su corazón. Es decir, quizás podríamos pensar desde antes, Señor, yo voy a ofrendar, no sé, esta cantidad mensual. Esta va a ser una ofrenda adicional. Así que quise partir con esta premisa, que todo le pertenece al Señor. Salmos 24, uno dice, del Señor es la tierra, y todo cuanto hay en ella, el mundo, y cuantos lo habitan. Es una verdad bíblica que nos hace estar en la perspectiva correcta. En realidad, todo el esfuerzo de mis manos, todo lo que yo puedo trabajar, todos los recursos naturales con lo cual se generan los trabajos, etcétera, ¿quién los creó? El Señor. Dios. Dios hizo, del Señor es la tierra, donde vivimos, todo cuanto hay en ella, los recursos, la abundancia, el mundo, y cuantos lo habitan. Mi vida es de Él, mis hijos son de Él, mi familia es de Él, mi trabajo es de Él, todo es de Él. Entonces, a veces, cuando hablamos del dar, sentimos que es como que nos van a quitar algo, pero la perspectiva correcta es entender que todo es del Señor. Y cuando nosotros vemos con esos lentes de que todo es el Señor, entendemos que cuando damos nuestro diemo, primero es devolver, ser obedientes a la palabra, cuando damos una ofrenda, le estamos dando algo al Señor que es un extra, pero que finalmente, al fin y al cabo, todo pertenece al Señor. Hay una canción que no sé de dónde, quién la escribió, pero que decía algo así, una vez la cantaron acá unos hermanos que vinieron de otro lugar que decía, no quiero cantar, dice, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, Señor, mi vida, mis bienes, ¿la han escuchado? Dice, mis sueños y no sé qué más, todo es tuyo, Señor. Y cuando yo escuché esa canción y me acordé de este pasaje y lo puse acá, dije, Señor, mi esposa no es mía, yo la quiero así como mía, mi propiedad, pero es tuya, mis hijos, que trato de formar en la palabra, hablar del Señor, ayer le hacía, ¿cómo se dice? Trivia, cuando tú le haces preguntas a alguien, trivia bíblica a la Josefa, sabía un montón de cosas, asombró, que trato de formarle y todo, es del Señor, de hecho, es mi primogénita, la primera, tuya, Señor, mi trabajo aquí en la iglesia, mis sueños, lo que quiero hacer, Señor, mis anhelos, son tuyos, Señor, los recursos, los bienes, parcelas, leña, que puedo sacar de una parcela, todo es, del Señor. El segundo punto que quiero hablar es que dar el diezmo y ofrendar es una prueba del corazón, es una prueba, nos cuesta. Yo recuerdo que, voy a saltarme aquí porque el testimonio iba más abajo, pero voy a decirlo antes de que, cuando empecé a venir a la iglesia y me hablaron del diezmo, yo en ese tiempo estaba estudiando y, y, trataba de hacerlo, pero no fue hasta que me casé que realmente siento que lo empecé a hacer de verdad, así como bien, metódico, el diez por ciento, trataba de sacarlo primero, pero cuando me casé, hace diez años atrás empecé a hacerlo bien, antes era como una prueba, no lo hice así tan bien, pero cuando me casé comencé a hacerlo. El tema es que, cuando yo era chico, vivía en un ambiente de mucha abundancia, estaba con mi abuelo en Karel Mapu y él trabajaba en los mariscos y vendía de todo y estaba la fiebre del loco y ganaron mucho dinero y mi abuelo tenía muchas parcelas y mucha abundancia y en la mesa siempre había de todo. Como era hijo único, eso también me hizo un poco creer de que siempre iba a haber esa abundancia y que todo era para mí, yo primero, yo segundo, yo tercero y mi metro cuadrado y veía mis necesidades, no tenía hermanos con quien compartir, entonces todo era para mí y toda la abundancia que había era para mí. Y después, cuando me vine a estudiar a Puerto Montt y salí de ese lugar donde había tanta abundancia, empecé a ver, bueno, de hecho, era muy malo para comer, por eso soy tan flaco, era regodión porque había de todo, entonces ya, comía lo que yo quería. Entonces, después cuando llegué a Puerto Montt, llegué con una familia, con unos tíos y la situación era diferente, no había tanta abundancia, andaba con los justos, mi abuelo me pasaba lo necesario, entonces ahí empecé a cuidar, como ser muy mano de guagua con el tema del dinero, entonces cuando llegué a la iglesia me costaba soltarlo, me costaba dar, y decía, pero señor, si tengo poquito. entonces después, cuando me casé y todo, y teníamos ya nuestro sueldo y todo, siempre me costaba, era como, ah, está señor, es como venir al canasto y salir corriendo así para no tratar de sacarlo de vuelta, me costaba, me costaba soltarlo, es como mano de guagua, así, entonces, en estos años de casado, Tiare realmente tiene un corazón generoso así brutal, y eso es genial porque esa abundancia que ella tiene en su corazón para dar, me ayuda en ser tan apretado, espiritualmente hablando, viene del griego, ah, entonces, siempre quedamos, por ejemplo, la ofrenda de privilegio, la ofrenda de acción de gracia, siempre tenemos el momento de conversar cuánto vamos a dar, y yo siempre sé que Tiare está por ahí arriba y yo por acá abajo, y le digo, ya mi amor, cuánto te habló el señor que hay que dar, y me dice, tú primero, y yo le digo, bueno, yo pienso que hay que dar esto, y Tiare me quedas mirando y dices, a mí Dios me está mostrando esto, y ahí tenemos que llegar a un acuerdo para que el matrimonio sobreviva, ¿cierto? Y tenemos que llegar a un acuerdo y yo subo y abajo mil pesos, entonces, ahí llegamos a un acuerdo y lo damos, pero siempre a mí me sorprende el corazón generoso que ella tiene, y es porque dar el diezmo y ofrendar, independiente de la historia que tengamos de mucha abundancia o escasez, nos cuesta, es una prueba del corazón, hay temas de egoísmo, hay temas de, es como que vamos a dar algo y viene inseguridad, viene temor, Elías le dijo a la viuda, no temas, dame a mí primero, porque también el profeta sabía que causaba temor que la viuda de todo lo que tenía, porque ella quería resguardar la vida de ella y de su hijo, aunque iban a comer eso iban a morir, pero era lo último que tenía, entonces, el profeta le dice no temas, dame a mí primero, y ahí ocurrió el milagro cuando ella le dio primero a él, entonces, hay preguntas que surgen en nuestro corazón, si doy el diezmo ¿me alcanzará para este fin de mes? ¿Realmente sucederá lo que dice la Biblia que Dios abrirá las compuertas de los cielos y me bendecirá y que también me protegerá? Según mi planilla de presupuesto familiar en Excel, dice que si doy el diezmo no me va a alcanzar para pagar mis deudas, ¿qué hago? Ok, ya, señor, voy a diezmar, pero no voy a dar ofrenda, porque ahí sí que no me va a alcanzar. Todo esto tiene que ver con temores en nuestro corazón, con miedos, con inseguridades, quizás cosas que vivimos en el pasado, pero Dios quiere enseñarnos a ser generosos, Dios quiere, vamos a ver algo más adelante, pero Dios quiere enseñarnos esto, a ser generosos. puede haber egoísmo, puede haber rebelión, incluso codicia, o sea, cosas bien torcidas en el corazón, pero que son también a producto del propio pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, el corazón más engañoso que todas las cosas, etcétera. Fíjense lo que dice, lo que le dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomia que sirve para nuestra enseñanza. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, estamos hablando de la generosidad, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, que era el año en el cual se perdonaban todas las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. Es como, Señor, quedan seis meses para el séptimo año donde se perdona la deuda, así que mejor no le doy nada porque en seis meses él ya no va a tener ninguna deuda y va a tener más. Dice, no, no des cabida en tu corazón a esas ideas perversas. No es, señores, que alguien más le va a suplir. Yo no tengo tanto. Y no le des nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor, tu Dios, bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Vamos a leer la primera parte. No seas mezquino. No seas, sino generoso. Es como, digámonos a nosotros mismos, no seas mezquino, sino generoso. Dios dice un montón de cosas al pueblo de Israel. No endurezcas el corazón, no cierres tu mano, tiende la mano y prestas generosamente. No seas mezquino, sino generoso. Y fíjense la parte final. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor, o sea, siendo generoso, el Señor, tu Dios, bendecirá todos tus trabajos. ¿Quién quiere eso? Y todo lo que emprendas. Para los que emprenden, para los que tienen nuevas ideas, se le ocurren cosas, se reinventan en pandemia. Así el Señor, tu Dios, te bendecirá con todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Te va a dar ideas del cielo, de qué cosa, qué negocio inventar, qué producto ofrecer, qué servicio ofrecer. Hay un pastor bien conocido que se llama el pastor Robert Morris, que habla mucho de esto y él dice que el problema con nuestro corazón es que desde pequeños nosotros nos acostumbramos a que todo es nuestro. ¿Cierto? ¿Cómo juegan los niños? ¿Julián con la Josefa cómo juegan? Mío, mío, mío. Y ahí está llorando Julián y ahí está llorando Josefa. ¿Qué? Julián me quitó, no sé qué. Mío. Entonces nosotros desde pequeños crecemos con eso. Es mío, es mío, es mi dinero, mi plata, mi esfuerzo, el sudor de mi frente que dijo el Señor en la palabra que con eso yo iba, es mi dinero. Pero cuando nosotros cambiamos la perspectiva y vemos que la tierra del Señor, el mundo, todos los que en ella la habitan, todo el recurso, todo es del Señor. Entonces me doy cuenta que ese mío no es tan así. Hay un esfuerzo, es verdad, salimos a trabajar todas las mañanas, nos levantamos a las seis de la mañana, etcétera, pero al fin del día todo es del Señor. Robert Morris dice, nacimos recibidores, una naturaleza de tomar y proteger lo que tenemos, cuidar lo que tenemos. Nacimos recibidores, pero nacimos de nuevo en Cristo como dadores, una naturaleza de dar como nuestro Padre Celestial. debemos renovar la mente para entender esta nueva naturaleza. Nacimos recibidores, todo es mío, todo es para mí, pero nacimos de nuevo como dadores. El Señor le dijo más adelante al pueblo de Israel, recuerda, cuando le estaba hablando de ser generoso, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden de ser generoso. Recuerda de dónde saliste, recuerda los pecados en los cuales estabas metido, recuerda de dónde el Señor te sacó, recuerda que estabas ahí metido en el lodo cenagoso, en otra vida de desorden, etcétera, rebelión, y yo te rescaté de allí y ahora te pido que tengas mi corazón y seas generoso. Cuando nosotros vemos el amor de Dios por nosotros, que el versículo dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Dios. Dios amó tanto que Dios. Entonces, el Padre nos dice ahora, hijitos, yo les pido que dejen de decir mío, 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 y empiecen a ser generosos como lo soy yo, y empiecen a aprender de mí. El pastor siempre dice nos damos porque tenemos porque damos. Esa es la perspectiva del reino. Y ojo, no damos por una ley porque ya no estamos sujetos a la ley a la cual estaba el pueblo de Israel. No damos por obligación como también dice Pablo, sino que damos y debemos dar alegremente por amor a Dios y por su gracia. Dios nos recató en Jesucristo, es verdad, no estamos bajo la ley, pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, cuando la palabra nos habla de dar lo primero a Dios, de dar nuestros diemos, nuestras ofrendas a Dios, debemos hacerlo con ese corazón, un corazón alegre por gratitud, por amor a Dios y por la gracia que Él tuvo con nosotros. Y el último punto tiene que ver con eso. Hay más dicha en dar que en recibir. La palabra dice, y Pablo cita estas palabras de Jesús que no están registradas en un evangelio, pero Pablo la cita, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra que se utiliza en bienaventurado es la palabra macarios, que significa supremamente bendecido, afortunado, dichoso, glorioso, feliz. Vamos a ser supremamente bendecidos cuando nosotros entendemos que mejor es dar que recibir. Vamos a ser felices cuando podamos dar en vez de estar esperando siempre recibir algo. Cuando saqueo, ¿se acuerdan de saqueo? El pequeño saqueo. Tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro radical con Jesús y Él dijo, mira Señor, cuando Jesús fue a su casa, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Imagínense cuánta plata tenía este hombre. Dice que él era jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, si a la gente le caían mal los recaudadores de impuestos, al jefe de los recaudadores de impuestos lo odiaban. Y él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y dice, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces. O sea, Saqueo tuvo un encuentro tan radical con Jesús que una manera de expresar ese encuentro radical con Jesús fue inmediatamente dar. ¡Qué tremendo! No tuvieron que hacerle una prédica del dar, no tuvieron que enseñarle, él inmediatamente su corazón hizo esto. Fue algo espontáneo, dar. Como yo les decía, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tanto nos amó que dio a su Hijo. Hoy estamos aquí porque el Padre dio a Jesús. ¿Amén? Hoy estamos aquí porque Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Hoy estamos aquí porque nosotros a la vez dimos nuestra vida a Jesús en respuesta por su sacrificio. Saqueo tuvo este encuentro radical con Jesús y él dio la mitad de sus bienes y él comenzó a acumular tesoros en el cielo siendo generoso. La palabra dice, recuerden esto en 2 Corintios 9, 6 El que siembra escasamente, escasamente cosechará y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. El literal de ese versículo dice, y el que siembra en bendición, en bendición cosechará. Cuando Dios nos llama a ser generosos, cuando Dios nos llama a traer nuestros diezmos y ofrendas, no es a nuestra forma, esa es la forma de Dios. Si Dios dice, el diezmo es el primer 10% en la casa del Señor, en la casa que está siendo edificado, esa es la forma. Cualquier otra forma diferente es nuestra forma y no lo estamos haciendo bien, no estamos sembrando en bendición, no estamos sembrando en esa abundancia, hay que hacerlo en la forma de Dios. El miércoles Rodolfo predicó, y con esto ya voy terminando, los músicos si quieren pueden pasar, el miércoles Rodolfo predicó que la importancia de nuestro dar y de buscar el reino de Dios primeramente, ¿cierto? Y él dijo que, bueno, él está trayendo al Benjita, ¿cierto? A Educa Kids y él dice que él sacó los cálculos, dijo, a ver, son, no sé, diez niños, se cobra una mensualidad de tanto, multiplicó, a ver, y si tenemos una educadora de párvulos, una técnico y aquí los gastos luz, agua, nos da y nos dijo el miércoles no da. Bueno, déjenme decirles que nada de lo que hacemos acá da. todo lo tiene que financiar la iglesia en su mayoría. Lo que hacemos en Educa Monte Alto no se sostiene completamente, no es autosostenible aún, hasta el día en que se puede hacer. Así que la iglesia es quien lo sostiene, lo que hacemos en Educa Kids también, lo que hacemos en Acoge es la iglesia quien sostiene todo lo que hacemos, lo que hacemos en el centro médico es la iglesia quien sostiene todo lo que se hace. ¿Se vieron ustedes que en el centro médico se han entendido más de 20.000 personas desde el año 2015? Y esas 20.000 personas se pueden atender, se pueden hacer una limpieza dental, una extracción dental por nuestro dar. Y se les habla de Jesús a todas ellas. Muchas han hecho decisiones en Cristo, quizás no están acá, alguien podría decir pero faltan sillas acá por llenar, ¿por qué no están? Bueno, no sé, eso ya es tema del Señor. Cómo Él va a atraer a las personas pero nosotros la invitamos, le hablamos del Señor pero a lo que voy es que nuestro dar está relacionado también con la salvación de las personas. Cuando hablamos generalmente del diamo y la ofrenda lo reducimos todo a dinero, ya están pidiendo dinero, lo que me cuesta a mí pero pensemos también desde una perspectiva celestial cómo lo que yo invierto en el reino también se utiliza para salvación para otras personas. Así que todo lo que hacemos acá lo sostiene la iglesia y como yo sé que muchos de ustedes no están acá en la semana y no ven con sus propios ojos lo que hacemos de repente cuesta un poco enganchar con lo que se dice que hacemos en la iglesia. Así que hoy día les traje fotos antes de adorar vamos a ver fotos ¿les parece? Ahí tienen la entrada de Educa Kids ¿Sabían que ese sueño de Educa Kids nació en febrero? En febrero en la primera semana de febrero dijimos tenemos que ocupar el hogar de niños el hogar acoge como todavía no está funcionando con los niños que van a ser derivados del tribunal de familia hay que hacer un proyecto con los niños más pequeños con los niños de prebásica que no pueden entrar en Educa Monte Alto por edad y en febrero se pensó en esta idea de hacer Educa Kids y en marzo ya era una realidad en un mes pudimos levantar el proyecto de Educa Kids donde está el Benja Natán Julián Joao y un montón de niños más la Abby la Abigail hay un montón de niños más ¿por qué? porque los recursos están ¿y por qué están? porque la iglesia es generosa y da y Dios quiere que nosotros sigamos siendo generosos ¿amén? ahí está Julián él dice que está chascón lo rapamos él dice ¡ah! estoy chascón ahí están los niños en Educa Kids con Pamelita que está ahí ayudando también haciendo un voluntariado va a ayudar ahí están los niños en Educa Kids se compró una serie de mobiliarios mesas sillas libreros organizadores dispensadores de papel hemos gastado muchos recursos ¿y por qué se puede gastar? porque la iglesia es generosa y está dando entonces quiero animarte a través de esta fotografía de esto que quizás tú no ves en la semana y que solo nos vemos el fin de semana en este lugar de reuniones es animarte a ser generoso si no estás diezmando si no estás ofrendando animarte a hacerlo y aprobar al Señor en esto para que Él te muestre que Él te va a proveer y que te va a proteger ahí hay unas imágenes del hogar acoge para los que no han visto cómo está el hogar acoge ahí hay pasillos nosotros estamos ocupando esas oficinas porque ya el colegio Educa Monte Alto creció tanto que nos tuvimos que ir para allá y después cuando empieza a funcionar el hogar de niños vamos a tener que ir a algún lugar y queremos construir allá arriba en ese patio de luz afuera en esa estructura metálica que está allá y todo eso cómo se hace con diezmos y ofrendas queremos tener una cafetería allá abajo lo vamos a pasar súper bien pero cómo lo vamos a hacer con diezmos y ofrendas siendo generoso ahí hay diferentes lugares vistas del hogar acoge se pintó ahí el patio quedó súper lindo ahí hay fotos de Educa Monte Alto con los niños cuando estudian en la semana esa es una foto del año pasado pero igual de Educa Monte Alto ahí los niños cuando hicieron presentaciones todo eso ocurre en la semana y eso no lo vemos entonces a veces cuando nos hablan del hogar acoge y todo lo que hacemos nos cuesta conectarnos pero aquí hay fotografías ahí están los niños jugando en su recreo afuera cuando el clima lo permite ahí están los niños en el galpón del niño que también se habilitó con juegos también puedes arrendarlo para cumpleaños paso el dato operativos en el centro médico oftalmológicos etcétera ahí están atendiendo a a ver quién descubre ah no ya pa' qué están atendiendo a alguien ahí recibiendo atención todo eso hacemos con diezmo y ofrendas siendo generoso entonces quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a adorar al Señor para ya terminar padre nosotros queremos tener tu corazón quiero invitarte a poner tus manos así como como en señal de entregar como de rendirnos padre nosotros queremos tener tu corazón queremos pedirte perdón por nuestro egoísmo por ser mezquino muchas veces tacaño manos de guagua Señor perdónanos a veces tiene que ver con nuestras inseguridades con nuestros temores con nuestra historia de vida cuando fuimos niños adolescentes con cosas que vivimos Señor y que nos marcaron quizás vivimos en tanta escasez que nos cuesta dar Señor pero enséñanos a tener la perspectiva correcta de que todo te pertenece de que todo lo que tenemos es tuyo y como decía David al final del día cuando damos es de lo que hemos recibido de tu mano primero Señor te pedimos que nos enseñes ese corazón generoso que tú tienes y que podamos crecer Señor en traer íntegro el diezmo en traer nuestras ofrendas alegremente no por obligación no por una ley sino por amor a ti por tu gracia derramada sobre nosotros dando de gracia lo que de gracia hemos recibido Señor haznos cambiar Señor transforma nuestro corazón transforma nuestro corazón a un corazón generoso te pedimos Señor que seamos capaces de separar lo primero Señor al recibir nuestro sueldo lo que ganamos lo primero es para ti y de esa forma honrarte decirte Señor te ponemos a ti primero y no Señor a las casas comerciales o a aquellos que debo pagarle algo te pongo a ti primero creyendo que tú me proveerás y que tú me protegerás Señor gracias por tu palabra que nos guía que nos muestra el camino que debemos seguir queremos ser como tú Señor generosos tanto amaste al mundo que diste a tu hijo tanto nos amaste que diste ese es tu corazón tu naturaleza generosa te adoramos Señor te adoramos forma nosotros tu corazón Señor te adoramos en el nombre de Jesús amén amén tú eres el más grande de los hijos de los hombres amén amén Amén.